El próximo jueves 9 de noviembre se llevará a cabo la octava Feria del Empleo, organizada por el Ayuntamiento de Tuzla Gutiérrez en la Calzada de los Hombres Ilustres a partir de las 9 de la mañana, con la finalidad de ofrecer más de 500 vacantes en todos los sectores. En una entrevista, Gilberto Ruiz Cáceres, director de Fomento Económico de la Secretaría de Economía Municipal, señaló que este tipo de evento es de gran ayuda para las personas en busca de oportunidades laborales. Y en esta feria tenemos ya 30 empresas confirmadas que nos están ofreciendo 747 vacantes, tanto del sector oficios, técnico como profesionales. Entonces, yo lo que les invito es para que acudan a partir de las 9 de la mañana, que lleven varias hojas de vida y lo que son formatos de solicitud de empleo, para que puedan visitar a varias de las empresas, ir prospectando sus vacantes y a partir de ahí poder generar varias entrevistas de trabajo. Cabe destacar que en esta edición nosotros somos vinculantes, es decir, nosotros ayuntamiento acercamos a la ciudadanía con las empresas que están buscando trabajadores y con ello es que ellos van a generar su proceso de contacto, la entrevista y a partir de ahí quien decide la contratación de quien llegue es la empresa a través de un proceso de entrevista y un filtro de selección. Por otra parte, hizo mención que en los últimos años estas ferias de empleo han sido de gran utilidad para reactivar la economía en la capital chiapaneca, ya que lamentablemente más de 26 mil personas se encuentran desempleadas de acuerdo a estadísticas del Inegi. Mira, han sido muy importantes porque tienen que ver con la reactivación económica, tienen que ver con el dinamismo económico. Muchas de las empresas que están ofreciendo sus vacantes en este momento son las que van a incrementar su flujo de actividades para el cierre de año. Para Diario Media Group, Carlos Rosales. ¡Gracias! ¡Gracias!